Bienvenidos una vez más al ABC Financiero. En este video vamos a darle seguimiento al precio de las acciones de César Iglesias. Ya tenemos un portal habilitado donde vamos a darle seguimiento cómo ha sido el primer día de negociación en el mercado secundario de la Bolsa de Valores Dominicano con esta compañía y vamos a dar también un poquito más de información. Pero antes de empezar quiero hacer la salvedad de que yo no soy asesor financiero, simplemente quiero crear un contenido de valor para las personas que me ven. Contenido que le pueda aportar algo y que les ayude por supuesto a tomar mejores decisiones con respecto a las inversiones y a poner a producir su dinero. Ahora bien, vamos a empezar de una vez por todas analizando esta plataforma señores. Miren, la plataforma se llama DashboardTestingets.exchange. Es una plataforma que fue habilitada el día de ayer. Incluso lo pueden poner aquí en Google como Testingets y le va a aparecer Dashboard César Iglesias. Porque es una plataforma relativamente nueva y la pueden encontrar también aquí en la página web de bolsadevalores.com.2. Aquí pueden ir al portal directamente si le dan clic aquí con la bolsa de valores chilena. Miren aquí, cuando ustedes vean aquí este banner le pueden dar clic aquí, ir a Dashboard y le va a aparecer. De todas formas, voy a colocar el enlace directo debajo en la descripción de este video. Miren señores, como podemos observar, aquí dice que el mercado está cerrado. En realidad está abierto. Lo que pasa es que hay que actualizarla. Actualizarla, vamos a ver. Aquí, mira, por ejemplo yo lo tengo abierto. El mercado, porque ya se actualizó. Aquí dice que el mercado está abierto y que cierra en una hora y siete minutos. Acuérdense que este mercado de las cotizaciones vivo cierra a las 2 de la tarde, hora dominicana aquí. La bolsa de valores de todo el mundo prácticamente cierra a las 4, 4 y media. La bolsa de valores de aquí, tengo entendido que cierra a las 4 y media. Pero solamente para algunos activos y para algunas transacciones como depósito. Creo que los retiros también están habilitados. No recuerdo bien. El asunto es que aquí nos va a indicar el horario de mercado. Pero antes de eso, miren, podemos ver el título de la compañía. César Iglesia. La actualización de datos es cada 60 segundos. Aquí vemos también la cantidad de títulos circulantes. En este caso son 38 millones de acciones. El riesgo. Aquí vemos informaciones básicas. La moneda en la cual está cotizando este título. El código de la superintendencia de valores. O sea, el código asignado para esta compañía. El nanotécnico. Eso tiene que ver con el ticket symbol. O sea, el símbolo de la compañía ante la bolsa de valores. El código. Con este código nosotros podemos, por ejemplo, acceder a la calculadora. Ahora, aquí la tengo, la calculadora. Estaba haciendo una prueba. Aquí la podemos encontrar en la bolsa de valores. Sí, César Iglesia. Eso lo veremos después para no distraernos. En fin, aquí está el código y el instrumento. El tipo de instrumento que es. En este caso, acciones. Ustedes saben que hay certificado. Hay bono y ese tipo de cosas. En este caso, el instrumento es acciones. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? La última transacción. O sea, el precio de la última transacción. ¿Qué quiere decir esto, señores? ¿Y por qué yo hablo de una subida de casi el 30%? Señores, nosotros en el mercado primario tuvimos la oportunidad de entrar comprando a 128 pesos. Si ustedes se fijan, no sé si por el FOMO. Sí, normalmente por el FOMO. En una primera colocación. Aquí tenemos una subida desde ayer, que fue el mercado secundario. Ayer, el 17 de agosto. De 165 a 169. Tenemos una subida del 2.48%. Pero si calculamos la subida, o sea, la apreciación del precio de la acción, desde que nosotros compramos 128, hacia acá, nos daremos cuenta que tenemos una subida de prácticamente el 30%. Más de un 25%. Más de un 25%. Le voy a enseñar ese cálculo en breve. Vamos a seguir repasando la plataforma. Entonces, aquí nos aparece la última transacción. El precio de la última transacción. Y la fecha también. La fecha y la hora. Aquí dice que la última transacción fue realizada a las 11.52 a M. O sea, hace 3 minutos. Recuérdense que se va a actualizar de nuevo aquí. ¿Veis? Aquí vemos que se actualizó. Y fue a las 11.54 con 49 segundos. La última transacción. El mercado está abierto. Aquí aparece el horario, lo que hablábamos hace un momento. El mejor precio comprador del momento. La profundidad del mercado. Es decir, aquí aparece, tal y como indica, la cantidad de compra. Básicamente, la cantidad de órdenes de compra que hay en este momento en el mercado colocada. Es decir, la demanda. Mientras que aquí aparece la oferta de este lado. La profundidad de venta. De la sumatoria de título correspondiente a todas las intenciones de venta. Que se encuentran vigentes en el libro dentro del ambiente de negociación de la bolsa de valores dominicana. O sea, eso, yo he invertido en el mercado internacional a través de broker online. Y esto se ve en vivo. Cuando hay mucha transacción y todo eso, se ve en la profundidad del mercado. Básicamente es eso. Las intenciones de compra y de venta de los participantes. En un libro, que normalmente viene en forma vertical. O sea, online. Cuando tengamos una plataforma ya bien establecida. Podremos ver la profundidad del mercado más detallada. Entonces, el mejor precio vendedor. O sea, este es el mejor precio. El precio más alto, 170. Lo que quiere decir, señores, es que hay personas dispuestas a vender a 170 pesos sus acciones ya. Acuérdense que ya estamos en el mercado secundario. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí están los grandes. Los grandes participantes, señores. Ya poniendo sus órdenes de compra y de venta. Por eso vemos transacciones de este tipo. De 21 millones de pesos. De 20 millones de pesos. 18 millones de pesos. Aquí aparece también el mejor negociador. En este caso de puestos de bolsa. El VHD ha subido. El VHD ahorita, cuando yo empecé a darle seguimiento a las acciones. Estaba aquí en el puesto número 3. Quien estaba en primer lugar era Excel. Pero eso va a ir cambiando. A medida que vayan interactuando los participantes del mercado. Otra sesión que tenemos aquí y que es interesante que nosotros observemos. Son la cantidad de órdenes ejecutadas. Miren, una cosa. Es importante que entendamos que la profundidad de compra se refiere a las órdenes de compra colocadas. Mientras que la profundidad de venta se refiere a las órdenes de venta colocadas. No significa que han sido ejecutadas. No, aquí sí. Aquí las órdenes concertadas quiere decir la ejecutada. La próxima semana vamos a ver, podremos ver datos de 7 días, 30 días, 90 días. Podemos ver todo. Por el momento, como empezamos ayer a ver este mercado secundario, a ver la información, solo tenemos datos de estos días. Si ustedes se fijan, señores. Si nosotros nos vamos a los primeros datos, aquí en esta fila, podremos ver que las primeras transacciones en el mercado secundario, en realidad, el día de ayer. O sea, a las 9 y 34, a las 9 de la mañana con 34 segundos, se realizaron más o menos a este precio, a 137, por ahí. Y fue un monto relativamente bajo. Luego le siguieron otro precio, como 150. Fíjate que esas fueron las primeras transacciones. Y desde entonces, no ha parado de subir. O sea, si tú te fijas la línea aquí, no ha parado de subir. O sea, estamos en una tendencia positiva alcista. Miren, señores. El otro apartado de este dashboard, de esta plataforma, es el movimiento de precio. Aquí podremos ver la gráfica. Vamos a ver. Bueno, es un gráfico creado en Javascript. Pero aquí podemos jugar con el tiempo, con el zoom. O sea, que si queremos ver la más pequeña, aquí podemos jugar con eso. El gráfico completo. Aquí podemos ver también, si le damos clic aquí, se va a disminuir un poco el zoom. Pero aquí podemos también ver, donde dice evolución de volumen. Podemos ver la cantidad de volumen que está siendo transada en esta acción, en este título. El día de hoy. Fíjate. Ahorita cuando yo empecé, el volumen estaba por debajo de los 100.000. Ya estamos hablando de un volumen de 153.000 acciones. En este caso es acciones. Los últimos seis meses, ya obviamente, cuando haya más datos, podremos ver datos más concreto. Miren, si le damos a ver todo, aquí vemos más o menos todo lo que se ha transado desde el día de ayer. Agosto, agosto de 2023. Bueno, en el mes. Desde el día de ayer digo, porque fue ayer que empezó. Entonces, si le damos evolución del precio, vemos la tendencia del precio. La tendencia del precio, de los datos recaudados hasta el momento. Ahora bien, quería leer un apartado de este artículo también importante. Así fue el primer día de venta de acciones de Cesar Iglesias en el mercado secundario. Eso fue ayer. Aquí hablamos de que más o menos ayer se negoció mayormente entre 160 y 165 pesos cada acción. O sea, señores, lo que le estoy diciendo con esto es que ya las acciones que nosotros adquirimos tienen una apreciación en el mercado. No siempre será así. Ojo con esto. Porque como ya estamos en el mercado secundario, como ustedes pudieron observar, todas estas informaciones van cambiando a medida que va pasando el tiempo. Puede que la demanda suba, pueda que la oferta aumente y por lo tanto el precio disminuye. O pueda que la demanda siga aumentando. Ahora, lo importante es que nosotros estamos formando parte de algo muy interesante para el mercado de capitales dominicanos. Si nosotros queremos también salir de nuestra posición, es decir, vender las acciones, podemos hacerlo también a través de nuestros agentes de bolsa. Miren, señores, algo importante también que les voy a dejar este artículo debajo en la descripción del video. Bueno, sí, quería comentarle un comentario que dijo uno de los del puesto de bolsa de VHD. Miren, es muy probable que el precio al que se empezaran a vender las acciones de Cesar Iglesias en el mercado secundario sea superior al de la salida. No obstante, no hay un precio predeterminado en el mercado secundario. Sí, lo mismo que les decía. Si nosotros nos fijamos aquí, las primeras transacciones que se hicieron fueron a un precio más elevado del mercado primario, que fue 128. Sin embargo, ya ese precio ha variado muchísimo desde entonces y no habrá un precio determinado. Eso lo va a determinar el mercado, o sea, la oferta y la demanda. Lo que nosotros estemos dispuestos a comprar, lo que nosotros estemos dispuestos a pagar y al precio que nosotros estemos dispuestos a vender. La ley de oferta y demanda en economía, básicamente, es lo que se va a aplicar aquí. Señores, otro dato importante que yo quería comentarle en este video es el tema sobre lo que sucedió en la semana. Y también algo muy importante es la intención de compra que tuvo el público general, señores. Estamos hablando de que hubo una intención de compra de más de 117 millones de acciones. Acuérdense que solamente habrá en circulación 38 millones de acciones por el momento. Y con una intención, o sea, con una demanda de esa magnitud, señores. A mí me parece muy asombroso, muy asombroso, muy asombroso. Esa intención, claro, me imagino que por la euforia, la emoción de pertenecer a este hito histórico. Y también de que todo el mundo quiere participar, especialmente las grandes instituciones. Quiero mostrarles algo importante. En el tercer tramo, acuérdense que en el primer tramo se colocaron solo 5 millones de acciones. En el primer tramo, o sea, que fue el mercado primario. Que de hecho, estos son los datos del mercado primario. Y hubo, entre los pequeños inversionistas, hubo más o menos una demanda de 8 millones de acciones. Es decir, que muy superior a las 5 millones de acciones que se colocaron. Y hubo una cantidad de órdenes de esos pequeños inversionistas de 2.280 órdenes de compra. Que superaron esos 8 millones de acciones demandadas. Ahora, fíjate que por otro lado, el público general, cuando entró el público general, que fue el lunes pasado, hicimos un video también. El público general implicaba las grandes instituciones, grandes fondos de inversión, las AFP, grandes bancos también que participan en el mercado. Solamente con 1.048 órdenes, fíjense, menos de la mitad de estos pequeños inversionistas, superaron más de 100 millones de acciones en demanda, señores. Claro, eso no quiere decir que se efectuó esa demanda, esa colocación. Pero yo lo que quiero que ustedes vean aquí, el poder de negociación que tienen las grandes instituciones. Para que ustedes vean más o menos. Y el por qué, a lo mejor, esto justifica la subida de precios tan rápida. Claro, no es una subida de precios catastrófica, está bien dentro de lo normal. Pero, señores, estamos hablando de una subida. Si nosotros hacemos el cálculo simple de que ahora mismo el precio se encuentra en 170, y si le restamos los 128 al que salió, estamos hablando de que se ha valorizado en 42 pesos. Eso representa, más o menos, si lo dividimos entre las 128, eso representa un 32%, o sea, por 100. Más de un 30% ha subido el precio, el valor de las acciones. Más o menos, sí. 25, un 30% el valor real al que ha subido. Ahora, fíjate que por qué se dio el factor de prorrateo de un 23% fue precisamente porque la cantidad de acciones solidarias, solicitada por los pequeños inversionistas, superó las acciones que fueron colocadas, que fueron 5 millones. Lo mismo sucedió con el público general. Y recuerdo que me llegó el correo a mí de que un 2%, una vaina, al final, no se pudieron, o sea, no se pudieron adjudicar todas las órdenes que uno quería. Yo en un primer tramo coloqué, fueron 100 acciones de compra, luego 150. Yo haré un video solamente de cuál es, hablando de las acciones que yo pude comprar y todo eso. Estoy esperando un certificado que me manden. Pero, en fin, quería mostrarles estos datos, que en el segundo tramo, este público general, que fue el lunes pasado, hubo una exorbitante cantidad de demanda, o sea, de más de 100 millones de acciones, señor, una locura. Y solamente fueron adjudicadas 3 millones de acciones, con un factor de prorrateo del 2.56%. Lo que quiere decir que si tú pusiste una orden de 100 acciones, recibiría más o menos 3 acciones solamente. Entonces, un dato importante, que fue lo que ocurrió ayer, 17 de agosto, estarían disponibles las 38 millones de acciones para negociar a través de la bolsa de valores. Y es lo que estamos viendo en este momento. En este momento estamos viendo ya que se pueden negociar cualquier monto prácticamente. Y se puede comprar cualquier cantidad de acciones dentro de la cantidad que tenemos en circulación, que son las 38 millones. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, y nos vemos en un próximo video. Por favor, comenta qué te ha parecido, si te gusta esta nueva plataforma, y se le va a dar seguimiento también. Ya ustedes saben, en un próximo video vamos a hablar un poco más de las acciones que tenemos en cartera, de cuáles son los siguientes pasos, de si decidimos vender o no, y un sinnúmero de cosas más. Nos vemos próximamente.